La ley de Texas SB4 que permite a la policía estatal detener y expulsar a los migrantes que crucen ilegalmente a Estados Unidos desde México quedó de nuevo suspendida a última hora de este martes 19 de marzo, siendo esta una de las tantas idas y venidas legales que esta ley ha visto que demuestran la división entre el bando republicano promotor de esta ley, encabezada por el gobernador de Texas Greg Abbott y la facción demócrata que ha trabajado por la suspensión de la ley, la cual solo estuvo en vigor pocas horas del martes antes de quedar sin efecto. Pero, ¿en qué consiste la ley SB4 y cómo afecta a los migrantes? Esta ley permite la detección y expulsión de migrantes con solo la sospecha de haber ingresado irregularmente al estado fronterizo de Texas. Asimismo, esta legislación que convierte en un delito estatal la entrada ilegal en el territorio prevé penas de hasta 20 años de prisión en caso de no querer abandonar el país. Por su parte, México mostró su descontento con la aplicación de esa ley. Mediante la Secretaría de Relaciones Exteriores, advirtió que se negará a aceptar a los migrantes, así sean ciudadanos mexicanos, que las autoridades de Texas busquen entregar en la frontera. México no aceptará bajo ninguna circunstancia repatriaciones por parte del estado de Texas, informó en un comunicado la Cancillería. Sin duda, la crisis migratoria es uno de los temas candentes de las elecciones presidenciales, siendo que Trump, admirado por Abbott, ha amenazado reiteradamente de expulsar masivamente a los migrantes y ganas. Fuera poco, los republicanos culpan al gobierno de Joe Biden de no hacer lo suficiente para frenar la llegada récord de migrantes a ese territorio, mientras que la Casa Blanca acusó a los conservadores de sabotear un intento bipartidista de encontrar una solución, ya que en reiteradas ocasiones la facción republicana se ha negado a votar por algunas restricciones, ya que las consideran laxas, a pesar de ser ellos mismos los que las pidieron.